¿Qué es el colesterol? La gente es delgada y de repente se infartan y no tienen ni idea por qué ocurrió si los niveles están bien. Pues es muy simple de explicar. Mire, la mitad de los infartados son personas delgadas. La mitad de los infartados son personas delgadas que tienen niveles normales de colesterol en sangre. Pero, obviamente, lo primero que hay que aclarar es que el colesterol que produce los infartos no se mide en un examen de laboratorio. Y los médicos siempre lo primero que hacen es, vayas a hacer examen de los 27 elementos de colesterol y triglicéridos. Bueno, ese colesterol que saca la jeringa en un examen de laboratorio, ese colesterol no produce los infartos. Así que tenemos dos capítulos del colesterol. El primer capítulo es el colesterol que está circulando en la sangre. Obviamente, no es lo mismo que la sangre parezca agua a que la sangre parezca chapopote. Entonces, el médico piensa que es muy saludable, niveles bajos de colesterol y lo mide en un examen de laboratorio. Eso es correcto. Eso está muy bien. Así debe ser. Hasta ahí va bien. Hasta ahí va bien. Pero, el colesterol que produce la angina de pecho, el colesterol que produce las embolias, las trombosis, el infarto al miocardio, el infarto cerebral, ese colesterol es el que está depositado en las paredes de las arterias. Es muy importante distinguir. Si usted quiere hacerse un examen de laboratorio del colesterol, hay dos tipos de exámenes. El que conoce todo mundo, que es el perfil de lípidos, que solo mide cuánto colesterol está circulando. Saber si la sangre está espesa o no. Eso es muy importante. Obviamente, sangre espesa, mala circulación, dolores de cabeza, mala condición física, presión alta. Así es. Pero, puede ser que el colesterol esté dentro de parámetros normales y que todo el colesterol de las fritangas que come la persona típica mexicana que va a los tajitos al pastor, que va a la barbacuates coco los sábados y los domingos, todo ese colesterol oxidado, en cuanto se lo come, se deposita en las paredes de la arteria. No se queda en la circulación. Se deposita como ateromas. Bueno, esos depósitos de colesterol, obviamente, van reduciendo el diámetro de la arteria. Pero cuando se mete en la jeringa para tomar una muestra de colesterol, sale normal. Pero la arteria está tapada a la mitad o está tapada a un tercio. Y entonces el paciente está en peligro de un infarto. Se siente mal, le duele el pecho, mareo, siente adormecimiento en el brazo izquierdo. Va al doctor, el doctor le manda exámenes de laboratorio y le dice, son sus nervios, está muy estresado, no se preocupe. Y a las dos semanas, ¡zas! Se infartó. Y entonces me llegan estos pacientes a Chapingo, muy enojados, me llegan muy enojados, a reclamarme que por qué se infartó si los niveles de colesterol estaban normales. Y yo le digo, es que sus niveles normales de colesterol no fue lo que lo infartó. Lo que lo infartó es el colesterol frito, horneado, de los embutidos, de los tacos al pastor, de la barbacoa, de las hamburguesas, del tocino, del chicharrón, ese colesterol en cuanto usted se lo come, se deposita en las paredes de todas las arterias de todo el cuerpo. Pero las arterias del corazón son muy delgadas, miden menos de medio centímetro las coronarias. Y hay forma de saber qué tanto colesterol tenemos pegado. Sí, claro, se puede saber perfectamente. Ese es el otro capítulo de los estudios del colesterol. Este otro capítulo mide la oxidación del colesterol y se mide a través de la homocisteína. Homocisteína. Usted va a un laboratorio y le dice, hágame el perfil de lípidos, está bien, pero mídame la homocisteína. Si la homocisteína está elevada, la oxidación del colesterol está elevada. Si hay oxidación elevada, hay depósitos. Esa es una manera. La otra manera es fotografiar la arteria por dentro. Hay un ultrasonido de alta resolución. El ultrasonido de alta resolución se llama Doppler. Doppler carotideo bilateral. Nomás con que diga Doppler, así como Kepler, pero con D. El Doppler es un ultrasonido de alta resolución que le ponen aquí en las carótidas, la derecha y la izquierda, y por ultrasonido de alta resolución, una computadora elabora una fotografía por dentro de la arteria carótida. Y ahí se ve si la arteria tiene su diámetro normal o si la arteria está ya con una capa de grasa por dentro. Ese es el colesterol en las arterias coronarias las que van a colapsar y las que van a provocar el infarto. Ese colesterol depositado es el que se va a depositar en el cerebro, en las arterias cerebrales, y le va a provocar un derrame, le va a provocar un infarto cerebral. Entonces, en México, cuando se come leche, carne y huevo, frito y horneado, las arterias están tapadas. Por eso la Secretaría de Salud de Inglaterra prohibió la venta de leche dentro de las escuelas. Porque la principal grasa, la que más rápido se deposita, es la grasa de la leche. Grasa, crema, mantequilla, todos los lácteos, quesos grasosos, pero también se deposita la grasa de todas las carnes, de todos los pollos, de todos los marranos, borregos. Se deposita en las paredes de las arterias. Esa es la primera causa de muerte mundial. Y en México muere una persona cada tres minutos. Así que si usted quiere saber cómo andan sus arterias de limpias o de tapadas, hágase un Doppler, un Doppler carotideo. Nada más pregunte en el laboratorio si hacen exámenes Doppler. Y así se mide usted qué tan tapadas están las arterias. Obviamente, si estuvieran tapadas parcialmente, solo hay un medicamento herbolario que limpia esos depósitos. Solo existe uno y lo desarrollamos en Chapingo. Orgullosamente con usted, doctor. Orgullosamente, Chapinguero es el único remedio medicamentoso a través de la hierba del sapo. Entonces, usted meta hacia ericestrada.com.mx. Ahí están las fechas de centro médico, los sábados cada 15 días. Y ahí en la puerta del auditorio hay un stand con test y cápsulas de la hierba del sapo que es lo único que disuelve la capa de grasa depositada en todas las paredes de todas las arterias de todo el organismo. Así que, cuando se comienzan a tomar los test de Chapingo de la hierba del sapo, en los exámenes de laboratorio que mandamos cada mes, el colesterol va a comenzar a aumentar, aumentar, aumentar. Obviamente, como se está disolviendo de las paredes de las arterias, aumenta la concentración en sangre. Va a estar aumentando al mismo tiempo que el hígado lo está sacando. Llega un momento en que se termina de disolver todo el colesterol y hasta entonces comienza a bajar el colesterol. Hasta menos de 160 termina el tratamiento. ¿Cuánto tiempo se va a tomar la hierba del sapo? Se va a tomar hasta que los niveles de colesterol hayan bajado a menos de 160 miligramos. Y los triglicéridos, porque también es muy importante aclarar que los depósitos de grasa, principalmente es colesterol, ácido graus saturados, pero también triglicéridos. Los aceites calentados, fritos, la manteca vegetal que se usa en la panadería también tapa las arterias. La margarina también tapa las arterias y esa grasa vegetal la disuelve los tecitos de la hierba del sapo, el PC-300, el R-250 o las cápsulas de eringium. Eringium es el nombre genérico de la hierba del sapo. Pero obviamente en estas fórmulas no decimos hierba del sapo, decimos eringium meterofilum, porque hierbas del sapo hay nueve y hay mucha piratería. Sí, o sea, no es cosa de ir al mercado y pedir un cuartito de hierba del sapo. No. Tienen que ir con el doctor que ya desarrolló una fórmula mejorada, científicamente estudiada y va a funcionar porque va a funcionar. La hemos probado en más de 50 mil pacientes. Entonces, esto del colesterol, pues sí, qué bueno, qué bueno que hay chance de hacer esta aclaración. Por eso dedicamos este programa a hacer todas esas aclaraciones porque nos llegan muchas dudas. Y entonces, mire, el colesterol circulante, abajo de 160. Triglicéridos circulantes, abajo de 100. Bien, hay depósitos, se pueden disolver con la hierba del sapo de chapingo, eringium meterofilum. Mientras se disuelve, aumenta la concentración. ¿Cuánto tiempo aumenta? Depende del grosor de la capa de grasa en todas las arterias. Un infartado requiere un tratamiento de un año. Si no se ha infartado, es probable que requiera seis meses. Es probable tres meses. Todo eso se mide. Se mide a través del perfil de lípidos, a través de la homocisteína y a través del estudio Doppler. Y cuando las arterias se están totalmente limpias y en la circulación hay menos de 160, pues si sigue vegetariano, ya no necesita tratamiento. Si no, siga tomándose usted de la hierba del sapo. Pero muchos mexicanos dicen, perfecto, doctor, ya se limpiaron las arterias, déme mi tecito y vámonos a la barbacoa de escoco. No, 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 así no. Pero ¿sabe qué, doctor? También que no se dejen engañar. Porque dicen, bueno, voy con el doctor y me manda mi pastillita de, no me acuerdo. De eringium. No, no, esa pastillita que reduce el colesterol que fabricamos nosotros. Ah, ya, las estatinas. Las estatinas. O sea, ¿cómo va a dejar uno de fabricar colesterol? Y por otro lado, ¿va a estar comiendo el colesterol de fuera? Ese es otro problema. Ese es otro problema en la medicina, lo que dice Alejandra. Es que los médicos recetan estatinas, que es lo que receta el cardiólogo. Y las estatinas reducen los niveles de colesterol porque bloquea la producción de colesterol en el hígado. Entonces, desde el punto de vista biológico, es la peor alternativa, la que usa el cardiólogo. Porque el cardiólogo condena al paciente a que viva del colesterol de la dieta. ¿Qué es el peor? Que es el peor. Porque el hígado deja de producir colesterol. Y lo deja de producir porque las estatinas, esa es su función. Bloquear la producción de colesterol. Pero ese es un tema que después ampliaremos. Para que no se confunda. Doctor, llegamos al final del programa. Todavía quedan más dudas del público. Quedan más preguntas, pero ya las veremos. Ya las iremos sacando poco a poco. Por lo pronto, pues lo invito para que consulte la programación en la página del canal, que es www.greentv.com.mx. Ahí están las repeticiones de los programas. Ahí están las repeticiones. Programa nuevo los jueves de 10 a 11. Sí, chequen la programación ahí. Y les doy por última vez el Twitter del doctor. Herbolaria Eric. Y su Facebook, doctor. Eric Estrada. Pues fue un gusto estar con usted, doctor. Al contrario, Alejandra. Hasta pronto.